ya, 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 este sí ya, 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 ya ya, 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 ya Ahí el soporte La mala esta La mala Vamos a bajar Con esta la mala levantada Vamos a bajar La mala esta No corte exacto Hay que levantar más Se tira un poco para atrás Levanta por ahí Levanta 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 Tiene que bajar para abajo Para que pase por aquí Voy a parar.